Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a trabajar ciencia y tecnología. Van a investigar sobre la pandemia del coronavirus, sus efectos, la manera de contagio y cómo prevenir. Chicos, como ustedes saben, hay muchas personas internadas en los hospitales, pero hay una noticia que ha dado alegría a los médicos. ¿La leemos? En medio de la crisis por el avance del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud dio a conocer una buena noticia. Don Valerio Santa Cruz Fernández, un cajamarquino de 90 años, logró vencer el COVID-19 y fue dado de alta. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Por qué crees tú que el señor Valerio, de 90 años, superó el COVID-19? Si él es una persona mayor y es vulnerable. Dicen que este COVID-19 afecta a las personas mayores, que inclusive las lleva a la muerte. Y él se ha recuperado teniendo 90 años. ¿Por qué será? ¿Por su buena alimentación? ¿Porque nunca se rindió? ¿Cuál crees tú? Segunda pregunta. ¿Cuál será la causa por la que el señor Valerio superó el COVID-19? ¿Cuál ha sido la causa? Yo creo que tenía un sistema inmune fuerte y que por eso pudo superar el COVID-19 a pesar de tener una edad avanzada. Eso pienso yo. Tercera pregunta. ¿Qué efectos provocó en el señor Valerio el tener un sistema inmunológico fuerte? El tener un sistema inmunológico fuerte provocó que él eliminara el virus COVID-19 de su cuerpo. Te dejo un link para que veas un video sobre esta enfermedad. Bien chicos, ¿les gustó el video? Espero que sí. Después de haberlo visto, vamos a poder contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el coronavirus? Según el video, nos dice que es un pequeño virus que no podemos verlo. Que podemos verlo con el microscopio. Segunda pregunta. ¿Cómo puedes hacer que tu tiempo en casa sea agradable? Puedes escuchar música, jugar, hacer manualidades. Cantar, pintar, leer, estudiar y ver películas. ¿De qué manera te puedes comunicar con los tuyos desde tu casa? ¿Qué nos dijo el video? Que podemos hacerlo mediante llamadas, por teléfono o también por medio de videollamadas. Pregunta 4. ¿Por qué es tan importante permanecer en casa? Es importantísimo permanecer en casa para que los hospitales no se llenen y los médicos puedan atender y poder curar a los pacientes. Porque si no, puede colapsar. ¿Qué debemos hacer si vivimos con personas mayores? Debemos ser mucho más cuidadosos y evitar el contacto con ellos. Esto va a ayudar a cuidarlos. Bueno chicos, hemos visto el video y nos da mucha información sobre el COVID-19. A pesar de ser un virus nuevo y que se está estudiando y también combatiendo a la vez. Pero podemos encontrar más información en internet. De repente, si quieres, puedes investigar. Te vuelves un investigador. A partir de aquí, vas a copiar en tu cuaderno. Recuerda copiar la fecha, el título, subrayarlo, escribir con buena letra. Vas a copiar el caso y también vas a contestar a las preguntas. Bien chicos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sabes tú del COVID-19? Pues es un virus nuevo y está en investigación. Los científicos están tratando de hallar una vacuna contra este virus. Por eso, en esta actividad, vas a volverte un investigador. Vas a investigar en internet sobre el coronavirus. Y vas a completar el esquema que te estoy presentando en tu cuaderno. Puedes usar dos hojas seguidas, continuas, de tu cuaderno para que tu esquema se vea ordenado. Bueno chicos, sé que ustedes van a ser unos buenos investigadores. Y de repente, de aquí salen unos científicos. Porque el científico se dedica a investigar. Espero que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho. Recuerda lavarte con frecuencia las manos. Bendiciones.